panorámicas de la comuna 20 más conocida como la montaña mágica de siloella estoy mirando la estrella hoy sábado 28 de mayo de 2022 a 12 horas perdona 2 0 a 14 horas de que inician pues las elecciones en colombia para la presidencia de la república este silo de tv youtube silo 7 youtube en esta tarde este 28 de mayo de 2022 con esta hermosa panorámica de la estrella siloella iluminando